Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión prevista para el día de hoy con la interpelación sobre las razones por las que no se ha elaborado un programa de empleabilidad para los jóvenes asociado a la planificación y desarrollo industrial de la región de Murcia, formulada por doña Presentación López Piñero del Grupo Parlamentario Socialista. La autora de la interpelación tiene la palabra para poder desarrollarla. Tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Buenas tardes a sus señorías, señoras consejeras, señores consejeros, especialmente al consejero señor Hernández. Abril de 2013. Un 55% de desempleo juvenil. La mitad de nuestros jóvenes en edad de trabajar viviendo su día a día con la angustia y la decepción y desilusionados ante la pasividad de un Gobierno, el Gobierno regional, que no implementa políticas específicas para darle solución a los problemas de vivienda, al acceso a los estudios, pero fundamentalmente al empleo. El Grupo Parlamentario Socialista desde siempre viene insistiendo en el enorme potencial de la industria de nuestra región, especialmente la industria agroalimentaria y en la innovación y desarrollo tecnológico vinculados a la industria. En ese momento, abril de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ante esta Cámara una moción pidiendo la puesta en marcha, en colaboración con las universidades públicas de la región, un programa de empleabilidad para los jóvenes, asociado a la planificación y el desarrollo industrial de la región de Murcia. 18 meses después de la presentación de esa moción ante esta Cámara, conseguimos que la misma se debatiese en comisión, siendo finalmente apoyada por todos los grupos políticos y, por tanto, aprobada por unanimidad. Otros 18 meses después me encuentro aquí, en esta Cámara, para intentar saber los motivos por los que no se ha hecho nada al respecto, justo tres años después, porque se registró un 25 de abril de 2013. Motivos por los que no se ha cumplido, por un lado, con algo esencial del juego de poderes, que es cumplir con lo que este Parlamento regional aprueba y que no queden las cosas, como en tantas ocasiones, en papel mojado. Y, por otro, porque es de recibo actuar con agilidad y contundencia frente a los números del desempleo joven que les recuerdo, señor consejero, que no nos son ajenos a nadie, porque son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, que deben tener una oportunidad de presente y no solo de futuro. Quiero ponerle cara, esta tarde, a tantos jóvenes talentos que, lamentablemente, se marchan, porque les recuerdo, señorías, les recuerdo, señor consejero, que una media de 90 jóvenes al día salen de nuestra región intentando encontrar esa oportunidad fuera de su tierra, esa tierra cuyo Gobierno les da la espalda. Quiero contar la historia de Alfonso Tlamayo González, exalumno de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es un joven brillante que encuentra reconocimiento más en el extranjero que en su propia tierra. Con solo 30 años, participa en una competición organizada por el Comité Científico y Parlamentario del Reino Unido. Decía Alfonso, desencantado por la fuga de cerebros españoles, en una entrevista, «En Reino Unido se cree en la investigación como algo que aporta valor a la sociedad. Por eso el Parlamento abre sus puertas a los científicos y el Gobierno destina una gran cantidad de dinero a una gran diversidad de proyectos, incluso aún sabiendo que muchos no van a obtener un beneficio tangible. En España hay investigadores con unos currículos que ya les gustaría tener a muchos de aquí, pero, desafortunadamente, muchos profesionales tienen que salir fuera por falta de apoyo. Señorías, la pérdida de capital humano que suponen estas fugas de talento está cuantificada en unos 1.800 millones de euros. Es una cifra alarmante. Son pérdidas inasumibles para el desarrollo estratégico de nuestro país y de nuestra región. El sector industrial aporta el 16,4% al PIB, cuando, en una economía estable y de calidad, necesita que ese sector industrial le aporte por encima del 20% del PIB. Este sector generó más de 73.000 empleos en la región de Murcia en el año 2015, cuando, en el año 2008, el inicio de la crisis, eran 91.500 personas las que trabajaban en el sector industrial, es decir, 20.000 empleos menos en los últimos ocho años. Respecto a los jóvenes menores de 30 años, aproximadamente la mitad han perdido su empleo. Además, la región de Murcia está entre las comunidades que menos porcentaje de su PIB dedican a I más de más I, encontrándose a la cola de España y por debajo de la media europea. En 2014, en la región de Murcia se invirtió el 0,86% del PIB, cuando la media está en 1,23%. Y de ese 0,86%, el 48% del gasto fue I más de más I en industria. Estos datos ponen de manifiesto que la crisis económica que venimos sufriendo ha puesto en entredicho un modelo de crecimiento frágil, demasiado dependiente del sector de la construcción y del empleo precario. Muestra que la estrategia de crecimiento está equivocada y basada en una economía muy vulnerable con los pies de barla. Esta situación ha provocado que se hable mucho de la necesidad de cambiar ese modelo productivo, de diversificar la economía o de la urgencia de reindustrializar nuestro sistema productivo, algo que, si bien exigimos continuamente desde el Partido Socialista, también nos reivindica ninguna urgencia, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Industriales de la región de Murcia, como bien sabrá el señor consejero. Quizá en la intervención que tenga el señor Hernández, medirá todas las herramientas, programas, planes que la comunidad autónoma hace y pone en marcha, mejor dicho, pone con nombres muy bonitos y con imágenes mejores en buenas páginas web, pero que yo quiero desmontar esta tarde aquí, porque lamentablemente no están sirviendo para el objetivo de aumentar el peso del sector industrial en la economía y para, por supuesto, la generación de empleo de calidad y, en este caso concreto, de mi interpelación, para incorporar a tantos jóvenes talentos al mercado laboral. El Plan Estratégico Regional, que ni se está cumpliendo ni, mucho menos, está siendo evaluado. El Plan Industrial de la región de Murcia 2008-2013 está finalizado. No se ha cumplido la mayoría de los objetivos y, por supuesto, no se ha realizado la correspondiente evaluación porque no interesa saber de su fracaso. El RIS III Murcia, un programa europeo elitista destinado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que se utiliza para el fomento de empresas con base muy tecnológica. Y el programa Murcia Industria 4.0, un programa de reciente implantación. Como casi siempre, estos programas, el Partido Popular los basa en una imagen, pero sin apenas contenidos. Se realizan análisis, se definen objetivos, pero no cómo conseguirlos. No hay herramientas para seguirlos, ni para evaluarlos, ni para rectificarlos. Por esta razón, la mayoría nacen abocados al fracaso. Será imposible aplicarlos ni, por supuesto, conseguir los objetivos marcados sin la incorporación a las empresas del sector industrial de esos jóvenes talentos para la investigación y la innovación. Sin la mano de obra tecnológicamente cualificada que necesita el sector industrial y que, sin embargo, en esto no se está trabajando. Todos los sectores industriales se quejan de la falta de mano de obra cualificada y de que tenemos un sistema de formación profesional muy rígido. Por eso, también, en aquella moción sobre la que ahora interpelo, se planteaba que este programa de empleabilidad estuviera desarrollado en colaboración con las universidades públicas. Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Murcia, en la agricultura y la industria alimentaria se requieren ocupaciones cualificadas e implicadas en innovación y tecnificación, con conocimientos técnicos avanzados, en la industria en general, ingenieros industriales y de producción. La cuarta revolución industrial es una magnífica oportunidad para el aumento de la productividad y de la competitividad industrial y el incremento del sector industrial en la economía de la región y, sobre todo, para la incorporación de los jóvenes en este sector con empleos de calidad. Sin embargo, tengo la sensación de que el actual Gobierno no va a saber aprovechar esta oportunidad y todo seguirá prácticamente igual, una economía muy desequilibrada, muy dependiente de los servicios y con empleos de poca calidad. Todos esos planes, todos esos programas, la mayoría han finalizado y los que no están en las mismas condiciones que los primeros. No van a poder ser evaluados o no han sido evaluados y no han cumplido sus objetivos o parece que no lo van a hacer. En definitiva, señorías, necesitamos medidas que impulsen la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que asegure más empleo y de mayor calidad. Una economía con mayores niveles de productividad, dinámica, más global, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en I más D, con mayor absorción tecnológica de las empresas, con el uso eficiente de los recursos y con un impulso decidido de la digitalización de los sectores económicos y de la sociedad en general. Por todo esto, interpelo al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo para que explique las razones por las que no se han desarrollado iniciativas en el marco de un programa de empleabilidad para los jóvenes asociado a la planificación y desarrollo industrial de la región de Murcia, como así establece el mandato de esta Asamblea a través de una moción aprobada el 23 de octubre de 2014. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Hernández. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, señora diputada de presentación López. Yo creo que hoy ha tenido mala suerte y no ha elegido un buen día para hablar de empleo, porque se ha hecho público la encuesta de población activa y lo que viene a ratificar es que Murcia, la región de Murcia, se encuentra a la cabeza de la creación de empleo a nivel nacional. Y estos sí que son datos objetivos y son datos incontestables. Yo sé que, como venía con la intervención preparada, supongo que de hace varios días, no habrá tenido margen de tiempo suficiente para introducir las modificaciones y no felicitar al Gobierno, porque esto no es un motivo de felicitación al Gobierno, sino felicitar a los ciudadanos de la región de Murcia, que después de años de oscuridad, durante ocho años ha dicho que ha caído el empleo, no han caído durante ocho años, han sido durante cinco años, los tres últimos años, desde noviembre de 2013, hay una clara recuperación de empleo. Y lo que tenemos que decirle al señor Alfonso Tamayo, el que ha tenido que abandonar Murcia o España como consecuencia de la falta de oportunidades, es que gracias a las políticas que se están desarrollando desde hace cuatro años, cada vez hay más oportunidades, cada vez hay más empleo en la región de Murcia. Y lo que vamos a garantizar no es que no solo no se tengan que marchar, sino que cuando vengan, tengan posibilidades de desarrollar su futuro profesional con garantías. Dicen una y otra vez que nosotros no estamos desarrollando una política industrial, es verdad que en términos nominales el 16% es el peso que tiene el sector industrial en la región de Murcia, en términos de valor añadido el 18%, dos puntos más que la media nacional. Si nosotros no estamos industrializados, el resto de España lo está mucho menos que nosotros. En términos de empleo, somos ya el 13% de ocupados a nivel regional, personas que se dedican al sector industrial. Y también tiene mala suerte porque esta mañana nos ha acompañado en el Parque Científico la directora general de la Oficina de Patentes y Marcas. Y delante de muchos empresarios, delante de muchos investigadores, lo que ha venido ha sido a reconocer y felicitar al Gobierno de la región de Murcia, a través del Instituto de Fomento, porque en el último año la región de Murcia que más incrementó su gasto en innovación fueron precisamente Murcia, por encima de la media nacional. El año pasado la inversión en innovación aumentó un 10,5%, mientras que la inversión en innovación a nivel nacional caía un 2%. Con un efecto que ha tenido sus resultados tangibles que también se han puesto de relieve esta mañana. Se ha incrementado el registro de patentes en la región de Murcia un 30%. Somos la región que más se ha incrementado el registro de patentes el pasado año. Es verdad que queda mucho por hacer, pero evidentemente lo que queda mucho por hacer es de las políticas que están creando empleo, de las políticas que están generando inversión para la I más D más I, de las políticas que están permitiendo patentes y conocimiento en el sector empresarial y no las que se estaban aplicando antes, que eran destrucción de empleo y que obligaban a personas como Alfonso Tamayo a tener que abandonar España y la región de Murcia. Permítame una aclaración antes de pasar a la contestación directa a su pregunta. La RIS3 no es un programa europeo, lo hemos explicado varias veces aquí. Es una estrategia de especialización inteligente. Lo que se hace es asignar recursos en función de los grados de especialización económica y de los grados de especialización de innovación que tienen las distintas regiones de la Unión Europea, simplemente como un criterio de armonización y de uso eficiente de los recursos públicos. No es un programa europeo. Pero bueno, esto lo hemos intentado aclarar varias veces y veo que siguen con los mismos hábitos. En cuanto a los programas y las políticas de apoyo y el desarrollo de la formación, supongo que estará al corriente que antes de iniciarse cada ejercicio fiscal, cada ejercicio económico, el Servicio de Empleo y Formación hace una encuesta con los distintos agentes económicos y sociales y sindicales de la región de Murcia. El pasado año fueron, además, 340 empresas, ocho expertos participaron y dos grupos de discusión con 15 expertos de cada uno de los grupos, que junto con los 75 cuestionarios y los 45 expertos que pusieron el Servicio de Empleo y Formación a definir desde el punto de vista de la oferta del mercado de trabajo cuáles son las necesidades formativas, cuáles son los perfiles profesionales que se tenían que desarrollar en la región. Por tanto, no es verdad que no se esté definiendo ni poniendo programas de formación en función de las necesidades del mercado de trabajo. Es justo lo contrario. Posiblemente usted lo desconozca, pero si estuvieran más cerca del sector empresarial, si estuvieran más cerca de las organizaciones empresariales, incluso si a veces estuvieran más cerca de los sindicatos, sabrían cómo se está trabajando desde el punto de vista de la definición de las necesidades del mercado de trabajo. El resultado ha sido que el 46% de la oferta formativa que se ha diseñado para el ejercicio 2016 tenga que ver con las necesidades de perfiles y competencias que se pueden aplicar directamente en los distintos campos y ramas de actividad industrial. El 46%, lo que implica que sean 216 cursos subvencionados, con más de 120.000 horas de formación y con una inversión comprometida de 9 millones de euros. El pasado ejercicio, los menores de 30 años participaron en programas para desempleados en 950 programas y en programas para ocupados en 487, beneficiándose de esa formación directa más de 3.500 murcianos. Pues bien, para este ejercicio, los programas para desempleados han incrementado, hemos pasado de 950 a 1.500 y el programa para ocupados de 487 a 1.649. Por tanto, no es verdad que no se esté trabajando en las necesidades de formación. Pero hay un paso previo antes de cubrir y alentar y justificar el por qué se tiene que dar ese tipo de formación. Y es que la economía funciona. Y nosotros, desde el Gobierno, desde esta Asamblea con el Grupo del Partido Popular, estamos en un proceso de reformas estructurales importantes que están permitiendo crear un espacio, una arquitectura institucional, una arquitectura administrativa, que es lo que está generando que cada vez más el sector empresarial, la pequeña y mediana empresa, los autónomos y los emprendedores de esta región tengan muchísimas más posibilidades de invertir, también en el sector industrial. Y por eso, lo que nosotros vamos a traer dentro de pocas fechas a esta Asamblea es precisamente una iniciativa legislativa, que esperemos sea ratificada por los grupos que aquí están presentes, para que las pequeñas y medianas empresas del sector industrial también, para que los autónomos y los emprendedores puedan seguir creando actividad, puedan seguir generando empleo y garantice el empleo estable. Ahí es donde realmente se va a ver el grado de compromiso que tienen las distintas fuerzas políticas con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial y con el desarrollo industrial. Los datos son claros, los datos son incontestables. Si yo fuera Alfonso Tamayo, estaría seguro que prefiero las políticas que está aplicando el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular a aquellas políticas que creó el Partido Socialista y que solo trajo miseria y desempleo para todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. En el turno de réplica tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Los consejeros, ¿sabes aquí alguna nota? Las dejo aquí. Bueno, yo, como usted se ha permitido también al principio de lo que se supone que es la explicación, la interpelación que hacía mi grupo esta tarde sobre ese programa de empleabilidad joven sobre desarrollo industrial, hacer algunos comentarios, sobre todo sobre los datos que hemos conocido hoy. Y al final, pues sobre la actitud que está manteniendo el Grupo Parlamentario Popular y también el Gobierno regional día a día también de intentar apropiarse de lo que piensa la gente. Yo les pediría, y lo hemos hecho otros diputados en esta Cámara, que dejen de apropiarse de lo que piensa la gente, de lo que piensa los colectivos. Porque no solo hablan con el Grupo Popular ni con el Gobierno regional, no solo escuchan a los diputados del Grupo Popular y al Gobierno regional. Aquí en esta región hay muchísima gente y probablemente ustedes intentan siempre apropiarse de los que, a los únicos a los que siempre le han dado voz. Porque hay gente en esta región a la que todavía no le han dado voz. Y eso lo uno con los datos de desempleo. Yo no me puedo alegrar de que en esta región los datos de desempleo de 2016 en cuanto a los jóvenes sigan estando en un 49,18%. No nos podemos alegrar. Porque tampoco nos podemos alegrar de que, aunque por la temporalidad de los meses o por otras circunstancias, que en su caso correspondería a su consejería a explicar y a los expertos, haya jóvenes que se incorporen al mercado laboral, no me puedo alegrar de en qué condiciones se incorporan. Y por eso interpelamos sobre este asunto y por eso presentamos en ese momento esa iniciativa, esa moción. Porque ¿en qué condiciones se incorporan? ¿Con qué contratos? ¿Con qué continuidad de esos contratos? Es que probablemente, si ese joven que yo mencionaba, Alfonso Tlamayo, pues es que no se ha entendido el apellido, lo digo por disculparlo a él, que es Tlamayo. Probablemente, si volviera a su región, volviera aquí a trabajar, con todo mi respeto del mundo del sector de la hostelería, pero a lo mejor el único trabajo que encontraba sería de camarero en los meses de verano. Probablemente. No encontraría el trabajo que está haciendo ahora mismo en el Rey de unido y del cual creo que todos nos tenemos que alegrar mucho. Y luego que si de verdad escuchan a la gente y escuchan también a los sindicatos, como usted decía, me gustará verlo este domingo en la manifestación del 1 de mayo, defendiendo los derechos laborales, defendiendo a los trabajadores, a los desempleados, reivindicando que hay que acabar con la precariedad laboral. Pero creo que no lo voy a ver este domingo en la manifestación del 1 de mayo. No, precisamente no voy a ver a nadie del Partido Popular, a ninguno de los que están aquí. Probablemente sea así. Porque a lo que no están escuchando es a la gente que está demandando un puesto de trabajo. A lo que no están escuchando son esos 90 jóvenes que al cabo de los meses se van yendo de nuestra región a buscar una oportunidad fuera. Y que también se van a otras comunidades autónomas, porque no solo salen fuera de nuestro país. Es que empiezan a encontrar otras oportunidades de trabajo en otras comunidades autónomas y no en su tierra, donde quieren estar y donde hay que aprovechar ese talento. Yo les decía antes, señor Hernández, qué empleo crea. Algunos de esos empleos se van creando por ese programa del visado talento que iban a recuperar a esos talentos científicos, investigadores, que se han ido fuera de nuestra región, que se han ido fuera del país y que iban a traer el Gobierno regional en la mayor brevedad que nos íbamos a encontrar con ese programa, porque ese programa todavía no lo conocemos. Aprovecho esta interpelación para que, si tiene algo que contarnos, nos lo cuente hoy, porque ese programa todavía ni está ni se le espera, lamentablemente. Cualquier iniciativa que venga a cambiar el modelo de desarrollo económico de esta región, a apostar por la reindustrialización, teniendo en el eje de ese modelo de desarrollo, porque es una garantía de presente y de futuro a los jóvenes, será bienvenido por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Lo digo por el proyecto de ley, por el decreto, no sabemos ya cómo va a venir la cuestión, que traiga el Gobierno regional a esta Cámara, será bienvenido, será debatido y todo lo que sea bueno para, de verdad, los objetivos leales que nos tenemos que marcar, que es conseguir llegar a ese cambio de modelo que incorpore, de verdad, a los jóvenes en condiciones de calidad y con empleos también de continuidad, será, como digo, bienvenido y será debatido. Pero, lamentablemente, de lo que yo le interpelaba hoy aquí, señor consejero, de lo que usted ha comentado, al final volvemos a lo mismo de siempre, a planes que están, se le esperan, llegarán, pero que no dan buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. En el turno de dúplica tiene la palabra el consejero, señor Hernández. Muchas gracias, señoría. Nosotros no nos apropiamos de la opinión de los colectivos, intentamos pactar con ellos y, en base a eso, ellos mismos manifiestan públicamente cuáles son las medidas que respaldan. Pero tampoco hablamos de los desempleados ni de la gente que está en una situación más precaria laboralmente. Nosotros lo que hacemos cuando queremos obtener representación popular, vamos a las elecciones y en las elecciones la gente vota por sus representantes. Y lo que dice es que los desempleados, los que están en precariedad, aquellos que tienen trabajo, los que tienen mejores trabajos, los que tienen peores trabajos, mayoritariamente han optado por el Partido Popular. Por tanto, si alguien tiene que no lo voy a hacer, que yo no voy a poner en representación como hace Nicolás Maduro del pueblo de Venezuela o de cualquier otro pueblo. Nosotros lo único que hacemos es pactar con la sociedad y, cuando pactamos con la sociedad, decimos que este es el pacto. Y ellos mismos no se esconden, lo dicen públicamente. Jesús tuvo la ocasión ayer de comprobarlo en la 40 Asamblea de la Federación del Metal. En cuanto a la temporalidad, hemos reducido la temporalidad de los contratos de trabajo en los tres primeros meses en la región de Murcia. Tenemos una tasa de temporalidad del 31%. Nos gustaría que fuese menos, desde luego. Pero nosotros estamos convencidos que mucha gente encuentra y recupera el camino de la empleabilidad gracias a los contratos temporales. Y es mejor estar en una situación de ocupado temporal que de desempleado fijo, como muchas veces ustedes generaban con sus políticas. El primer derecho que tiene un trabajador es el derecho al trabajo. Y nosotros, con las políticas que estamos desarrollando, estamos garantizando el primer derecho que tiene todo trabajador. Y yo espero que el 1 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, ya no dicen que hay que crear empleo. Ahora hablan que hay que crear empleo de calidad porque hay miseria salarial. También estamos trabajando para que cada vez se vaya recuperando más el poder adquisitivo de todo el mundo, pero de los trabajadores también. Hoy un dato que es casi bajo mi punto de vista más importante que la encuesta de población activa ha sido la evolución del IPC. El IPC ha sido menos uno y, aparte, con gran incidencia por parte del coste energético que ha bajado. Si nosotros estamos subiendo el incremento nominal de los salarios, es el 1%, estamos ganando poder adquisitivo en dos puntos. Y, encima, manteniendo los costes laborales unitarios, que gana competitividad con nuestros colegas y países vecinos, lo cual no está permitiendo mantener competitividad a nivel internacional. Y ese es el camino. Crecemos en demanda interna y crecemos en internacionalización. Por primera vez en la historia democrática de este país. Y eso lo que demuestra es que tenemos una economía competitiva. Sí, señor. En cuanto a la inmigración regional, creo que tampoco tienen buenos datos. Somos la… hay solo cuatro regiones en toda España que tienen inmigración en el último año. Es decir, que hemos recibido más gente de la que ha salido. Y una de ellas, precisamente, es la región de Muerte. Y Andalucía no. Y esos son datos objetivos. Y estamos desarrollando muchos programas y queremos seguir desarrollando muchos programas, como el de Visado Talento. Y ya estaría funcionando si no hubiera habido modificaciones en los créditos de los presupuestos. Si es así, si es así, si es así. Yo sé que no les gusta. Yo sé que no les gusta, pero es la realidad. Pero es la realidad. Les invito por última vez a rectificar los errores que cometieron cuando presentaron las mociones en el presupuesto. Súmense a la mayoría social. Súmense a la mayoría del tejido productivo de la región. Y apoyen las políticas que estamos haciendo, porque son las únicas que se han demostrado que crean riqueza y empleo para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Gracias.